¡Noroña! 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 Que no se cuele la derechosa ponzoña En el gobierno en la capital Todos con Noroña Puedes tuitear que jefe de gobierno será ¡Gerardo! De la ciudad será el gobernador ideal ¡Noroña! Se puede ganar o perder un partido Pero si no luchas todo está perdido Gerardo ha luchado nos ha defendido Ha sido congruente, cobarde, no ha sido Que tenga el DF, servicios mejores, buen sueldo y derechos a trabajadores Escuelas primarias, medias superiores, urbana eficiencia y humanos valores Gerardo es valiente y así es su verdad, conoce a la gente y su necesidad Será un gobernante a la altura de la gran ciudad Que venga el don y que venga la doña Que venga los niños y los jóvenes con Oroña Que no se cuele la derechosa ponzoña En el gobierno, en la capital, todos con Oroña Que venga el don y que venga la doña Vengan abuelos y vengan jóvenes con Oroña Que no se cuele la derechosa ponzoña En el gobierno, en la capital, todos con Oroña Puedes tuitear que jefe del gobierno será Gerardo De la ciudad, será el gobernador ideal Oroña Adiós Adiós